Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Voy a ir a violar perros, no, no es cierto, tengo que ir a buscar un gato chicos, que no me acuerdo donde esta, creo que esta en el paso de Tristis o algo asi, no sé, aquí esta el paso de Tristis Vamos a irse aca chicos, tengo que buscar un gato en las copas de los arboles, de pasada tengo que buscar a los búhos para que el puto niño nos de su mierda Creo que aqui hay bastantes búhos tambien, podemos conseguir bastantes mierdas en este lugar, bueno estan estas porquerias que me dan cosa Bueno, no hay ningun enemigo que se haga dificil de matar, claro esta Estas pinches arañas, aracne, procedo a la violacion despues de un rato Mira que esta el paso de Tristis, hay que buscar donde estan los arboles chicos, yo me acuerdo que estan en los arboles pero no me acuerdo en que zona Si es que no ya tengo el gato y la estan cagando nada mas Pero igual vamos a investigar un poquito las zonas chicos, porque siempre es bueno investigar toda esta mierda porque siempre hay bastantes bugs y errorcitos que se nos van Pero bueno, voy buscando por todos lados, si encontramos al gato que bien, si no pues tambien estamos buscando los búhos porque no me acuerdo donde hay búhos Tambien pinches esqueletos gigantes los vamos a violar aqui por los loles, tambien estoy buscando un poco de salvia y otras mierdas que tambien dejan caer los enemigos 170, es que ni duró nada el pobre mico, ni el esqueleto gigante, estoy violando a todos los enemigos en esta zona por los loles, aqui puedo subir otra vez, si pero no No, me cago a la puta madre Me estoy dañando, ya se, pero bueno, no importa Soy bastante fuerte, cuando eres fuerte pues haces este tipo de estupideces, porque eres bastante poderoso, es como All Mighto, pero de verdad El All Mighto de la vida real, mamadisimo como su puta madre y fuerte e independiente Me cago a la madre santa, no, 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 bueno, All Mighto no, ese güey ya esta mas que muerto, tres veces Que ahorita con lo de Overhaul, toda la gente, me voy a hacer cuatro pacas, mi personaje favorito porque se parece a Thanos, son iguales Si papa, si, si, lo que me gusto fue de un tipo spoiler que podría ser que me dio mucha risa en el, en el, en el anime Aqui esta, tengo que farmear estos Altares tambien, eh, yo que me acuerdo creo que son Altares los que se llaman, Altares Si, estos tenemos que farmearlos chicos, tenemos que conseguir su pluma, el drop raro, tenemos que conseguir su pluma Pero tengo que hacerlo de la Banshee primero para que nos pueda soltar su pluma, verdad O es un drop normal, no me acuerdo, oh no me acuerdo, no me acuerdo Vamonos Ishigato, donde estas, cuaputa, me acaban de envenenar, perfecto, pero miren Aún envenenada, tengo el poder de los dioses Mi poder para matar y violar a quien se me de la gana Aquí tenemos otro puto teleport, aquí en el paso de Trisis, ah mira, aquí están los putos árboles Aquí estaban los búhos, por eso me acuerdo que había búhos La ocasión exacta, lo dudo Ojalá me hagan su drop, no, no me lo dan, no hay tanta suerte Va a buscar en los árboles chicos, a ver si encuentro al maldito gato El gatito estaba en una parte alta Por favor búhito, dame tu vida, dame tu alma, dame tu corazón, dame lo que tengas Ahí se escucha el gato, ahí se escucha el gato, ahí se escucha el gato Un gatito, donde jodidos estás, aquí está el puto gato, ahí está el gato arriba Solo que el búho se pone filoso, pero estoy checando que no me voy a soltar el drop del objeto que busco Me cago en la base tanta Estos videos yo creo que los voy a poner como videos de consiguiendo los objetos de Castudania o algo así O consiguiendo los drops de los enemigos O consiguiendo completar todas las misiones al máximo o al 100% Y como hacerlo, porque la verdad chicos, a veces es bastante complicado saber que misiones estás haciendo y cual te falta Voy a farmar tanto el búho aquí Este es el más rápido en esta zona Perfecto, me lo dio A la primera papi, a la primera Pero peor, esa es trampa Fidela Noctua Ya vamos a regresar ahora si a la entrada principal Voy a ignorar que es todos los enemigos Y voy a grabar, porque pues no quiero volver a arrepentir toda esta puta zona Me da mucha pereza Y listo chicos, ya salimos de aquí Vamos a ver el paso de Tristice Ahora digo, con la aldea Wiggle Vamos a hablar con la niña Vamos a decirle aquí a tu pinche gato Son 100 pesos, por cierto Porque no es gratis Estoy haciendo pinches trabajos de Genin chicos Estoy haciendo los putos trabajos de Genin Vamos a hablar con la pinche mocosa A ver mocosa, ya te traje tu pinche gato Dice Maldito gato, esa flor que te has tragado no es justo Gracias por traerme a Tom, señorita Tom me protege de los malos espíritus Seguro que había buscado la flor Que los mantiene alejados Tom tiene algo en la boca Tome, señorita, quédeselo Caramelos negros Señorita, no se acuerda de Tom Mi amigo el gato Tom Pues está muy cansado Desde que expulsó ese espíritu del otro día Se pondrá mejor si le damos un ratón Son demasiado rápidos para que los case yo Así que ¿Podrías recasarme un ratón para Tom, por favor? Este ratón si no mal recuerdo Chico, estaba en la zona del barquito Del barquito gay Así que vamos a ir al barquito ahorita Vamos a enseñarle el búho al pinche y mocoso Para que deje de estar castrando también Voy a sacar el glifo ¿Dónde está el del búho? Tanto que quería el del búho Pero al final me valió pene Y ya no lo quiero Ahí está ¡Wow! Un búho De verdad Gracias, señorita Tome aquí su regalo Vuelve cuando quiera Se enseña mi pinche búho Mi entrepierna búa La cañita ciega No me da muy bien Cuando no hay luz Me entra miedo Y no puedo moverme Pero a usted no le da miedo ¿Verdad? ¿Pueda enseñarme cómo se hace? Tápese los ojos Y atrápeme Antes de que cuente 30 Ok Más a la derecha Increíble, señorita Me he atrapado sin ver nada Supongo que ha podido hacerlo Porque es muy valiente Gracias por enseñarme eso Tome esto Caramelos verdes Listo, chicos Ya agarramos todo lo del pilla pilla A la mierda Todo el mundo dice Que el hombre que nos secuestró Era un tipo malo Pero yo no estoy tan seguro Creo que quizás se equivocaba Porque ahí me dijo algo Dijo algo Tienes que crecer Y hacerte fuerte Para proteger a tu hermana ¡Oh! Ahí voy a poner un meme O algo, chicos Porque me pone Zad a la mierda Me cago en la puta madre ¡Albus! ¿Por qué? No se murió Todo el puto personaje ¡Albus era el prota! Voy a conseguir La mierda del tocadiscos De una vez Me va a pereza ir Vamos a ir a la catedral Otra vez a buscar Una banshee Para que me grite Digo al monasterio Maldita sea la catedral Porque siempre digo catedral Una pinche vieja loca ¿Dónde está la loca Para gritona? ¿Dónde está la vieja Que grita Pura madre? Me cago la madre santa Me cago Ah, qué rico Es quitar 255 Chicos Me he puerto Poro O sea, muy fuerte Vamos a ver ¿Dónde está el puto objeto? No está aquí Necesito una banshee Puto ¿Dónde está la pinche vieja Loca que grita? Esa es tu mamá Desgraciada Hijo de puta Te imaginas Hijo de puta O un vecino Gritándome No, ¿dónde está la vieja La vieja loca que grita? Tu mamá, güey Tu mamá es la que grita Cuando le insertan todo Lo que se llame No, güey No, no digas eso Mi jefecita puede estar Escuchando eso Y se va a hacer distristo Hijo de puta Ojalá y te viole un perro ¿Dónde están las jodidas banshee? Aquí está la gritona Aquí está la gritona Vamos a meterle el pito A la gritona Ahí está, ahí está Va a gritar Va a gritar Rápido, rápido, rápido Le toca ahí ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está? Hilo de algodón Nido de cera Salvia, ruda Psiconio Putas Toca discos Acá está Hija de puta Grítame, perra Pero grítame ¿Cómo se usa esta mierda, entonces? Ah, listo Ya, chingase tu madre Voy a usar el ticket No voy a batallar Voy a usar el puto ticket mágico A la mierda En peor, pero Me vale pene Mira como te uso el ticket mágico Ahora sí vamos a entregarle Esta mierda a este men Para que deje de estar mamando Y vamos a ir ahorita A la recife de Sapnos Thank you Magnífico Bueno, necesito que me devuelvas Ese tocadiscos para grabar Piezas Pero por favor Escucha la gracia Cuando llegue a la tienda Y ahora por Ay, porque soy bien puto Y ahora por mi gran obra Pero necesito las herramientas Adecuadas para componerla Te deseo todo Todo mi corazón Ah, no, gracias Walter Mercado Concretamente tinta negra Y pluma de águila Consíguelas ¿No venden plumas Y tintas en la tienda? Ah, pero una pluma normal No es capaz de expresar El alma torturada De un verdadero artista Como yo ¿Qué no ves que no he comido Hace tres semanas? Puede estar en mal hueco No espero que lo entiendas Nadie lo hace Ay, es que soy tan especial Soy tan eggy Chicos, todos los artistas Que he visto Mueren de hambre Voy a tener otra segunda carrera Que les da de comer Chicos Porque normalmente es difícil El hambre no existe En tu corazón ¿Dónde está el puto barco? ¿Dónde está el puto barco? Ah, mira, un kill of fresh Por favor, señor pez Deme tú Dame tu carne Puto Necesito tu carne Para hacer la misión Del hueón aquel Me voy a hacer Un equipo de farmeo Chicos Lo voy a hacer En el equipo número dos ¿Cómo puedo cambiar de...? Con el L Con el L Con el L2 ¿Cuál es? ¿Eh? Ah, no Tengo que presionar este botón ¿Verdad? Y luego hacerle B ¿Verdad? Y cambiarlo Ah, ok Ah, no Pero es en glifos Es en glifos Imbécil Imbécil Ah, pero no me haces Con los glifos Me da pereza A la mierda Vale, con rapidez fío A ver si me suelta el pescado Si no, pues A la mierda Dame el puto pesco Puta Estoy viendo si no me lo suelta Y valgo pene ¿Cuántos peces necesitaré matar? 386 peces después Por favor Por favor, señor pez No me obligue a equiparme Toda la mierda De objetos cacas Voy a tener que ponerme Los anillos del ladrón Y toda esa mierda Anillos del ladrón Tengo dos Para que me den los drops También tengo el anillo De donde está el anillo Del ladrón 2 Tenemos la corona real Me la voy a cambiar ahora Por el sombrero De la viejita chota Y creo que había otra cosa Que puede incrementar La sensibilidad De que aparezcan objetos No me acuerdo cual era No No hay nada A la mierda Vamos a ver si me suelta El puto objeto Porque sería maravilloso Así Como que tengo Un chingo de suerte Así de fuerte tengo Me cago en la puta madre Dame el puto objeto Es más, la corona Creo que nos incrementa Más la suerte Pero pues también El sombrero Sube 40 Pero pues la La corona real Es la corona real Dame el drop Por favor Hijo de puta Vamos a mandar A violar Soy bueno Mandando a violar A los peces Un amigo Que le gusta Hacerle el delicioso A los peces Yo fui a la cárcel Dos veces Por eso Así Así como idea A ver si Si entiendes Que te pueden Violar Si no entienden Le dio miedo Chicos Lo amenacé Y funcionó No pensé que funcionara Pero funcionó Vamos a hacer El anillo varo Y listo Vámonos al carajo Ahora Tenemos que Que vine aquí A buscar el barco ¿Verdad? Pero también estoy buscando Una persona Que viene siendo Ah no está Donde está La rusalca O rusalca Mira aquí está El pulpín Pulpín nos tiene que dar Un poco de tinta Nos tiene que dar Su chorro de tinta Su chorrito De tinta Chicos Tenemos que hacerle Un arriba Hacia abajo Con las manos No quiero hacerlo Pero pues Por la ciencia Voy a hacer un sacrificio Por la ciencia Ya saben En peor siempre Por la ciencia Todo Por la ciencia Y tocando Y llorando No quiero volver a tocar Un pez Que mierda Estar farmeando Chicos Tengo que farmear Estas mierdas Me da un montón De pereza Ojalá Viera un lugar Donde puedo Farmear mejor El pulpo El pulpo negro El medallas oscuro Dame tu puta Bueno voy a buscar Otro lado Chicos Si no encuentro Pues voy a ir Hacia otro lado Voy a ver como estoy En el mapa Por cierto Vamos bien Bueno ya tenemos Un punto Más o menos Recibiendo el mapa Chicos Porque no alcanzo A ver Desde la distancia Porque son muy lejos De la pantalla Mira que hay un montón De pulpitos Que estoy haciendo Farmeándolos allá Denme la tinta O no va a haber pajas Las pajas Es lo que te da la tinta No me obliguen A ponerme Todo el set De farmeo No quiero hacerlo Me cago La puta madre Voy a tener que ponérmelo Otra vez Dos pinches anillos En peor No mames Si wey Dos anillos Es lo que ocupas Para atrapar a una mujer Chicos Un anillo de compromiso De diamante Que tenga Mínimo una inversión De tres meses De tus nalgas O sea Porque de tus nalgas Por de trabajo Claro está Luego El medallas Porque también tienes que Entregar el medallas Para comprar el de oro Porque no es barato El oro no es barato Bueno Hay veces que si El oro baja bastante Chicos El oro se vuelve Más barato De lo normal Y a veces Si es más rentable Pero normalmente Siempre tienes que vender Tu culo Ya me dio la tinta negra Vámonos a la mierda Vámonos a la mierda Voy a ponerme Otra vez el anillo De la varo Porque pues El dinero Dinero La vida es dinero 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 Aprende algo Dinero ¿Dónde estoy? Tengo que bajar Para poder continuar Por esta zona Esto lo estoy enseñando Chicos Porque toda la gente Quiere saber Como se completan 100% Todas las misiones Del juego Aquí estamos Haciéndolas Todas En directo Bueno En videos Grabados Para que ustedes La disfruten Y les facilita Mucho Conseguir Todas las mierdas Del juego Y pues En peor También gana Un chingo De dinero Subiendo un montón De videos De castellane Porque es un cabrón Pero ya saben Que en peor Los quiere Te imaginas Puto en peor No es los pinches billetes ¿Verdad? Es donde te deposito En tu cuenta Pásame tu cuenta Marihuana Es en peor Chicos Me cago la madre Santa No era ¿Dónde está el pinche Barco pirata? Estaba aquí Para empezar Estaba el barco pirata Aquí Capaz que me Me trolleé yo solo Y digo Ah si está el barco Pero pura madre Tenemos que buscar A la vieja chota Sabrosa chicos Para que nos de su drop Pero tenemos que derrotar Bueno Donde estaba Rusalca Ahí estaba Yo me acuerdo Allí estaba Perdón Es por aquí Es por aquí No This way Sería Display Porque Display Tu puta madre En verdad Es que estás medio drogo Te estás metiendo hierba Ya sabes Estas cosas te afectan No wey Es que Tengo que ir a trabajar hoy Me duele Pechito Está el puto pez ¿Dónde está el puto? Ya te vi Es mío Arale culero Vamos a la casa Y si vamos a usar el pinche Billete mágico Que no voy a gastar en mierdas A ver Aquí está tu pinche Gancito Tu gancito en forma de ratón Por cierto Te voy a mandar un mensaje A donde trabajo chicos Para conseguir Unas cosas que necesito Wow Gracias Ahora se pondrá mejor Tom Tome Es un tesoro que encontré hace tiempo Quédese lo señorita Pendiente de corazón Ese pendiente de corazón ¿Qué nos hacía? ¿Nos hacía más fuerte? ¿Negros? ¿Fuertes? ¿Maribuchos? Saberozos Pendiente de corazón Pendiente de corazón recortado ¿Qué hace? Nada Señorita Tom no está mejor Le ha preguntado al padre Nicolai Y me ha dicho que la flor Que le aleja el mal Es tóxica Y Tom se comió muchas Para protegerme Por eso está tan enfermo Pendejo el gat Entonces Dijo lo que necesito Es otro tipo de amuleto O algo así Una piedra llamada Crisoverilo Crisoverilo ¿Puedo encontrarme una? ¿Dónde está la puta Crisoverilo chicos? ¿Por qué vale upn? Creo que estaba en un cofre Capaz que la tengo en el inventario Voy a hablar con la mocosa Capaz que si la tengo en el inventario Voy a ver a la tienda Si no voy a tener que buscar Los putos cofres Me va a perezar buscar los cofres Así que me voy a tener Que proceder al suicidio Tres veces Si encontramos que se le tome la floma No tenía que ir con Laura Que le hiciera un pendiente Para que el pinche gato Se mejorara O alguna mamada Si El viejo Nicolai No le crean Es un chico Es mentiroso Es un pinche mitomano De primera mano Al intentar comer tu corazón Quiero tus tetas Si, si Voy a hacer que mis manos Caigan en buen camino de Jesús No te preocupes Delicioso Vamos a ver con el pinche viejo gordo Para que nos haga la misión Welcome Oh gracias Esto debe ser el pez asesino crudo Se puede saber por la forma De los dientes y las aletas Pez asesino Este es el momento De aplicar los instintos de Chef Desarrollados en el fuego De muchas cocinas Y voilà Pes asesino barbecue Bon appetit Si gordo Conchetumar Guau Pestástico Si bueno Confío en tu palabra Yo no voy a probarlo El sabor está sobrevalorado La última vez que probé mi pescado Me desmayé Me preocupé mucha Y preocupé a mucha gente Nunca más Por fin Sé por qué los restaurantes En los que trabajaba Han cerrado Y creo que es porque Tú eres mi única cliente Puedes no estar de acuerdo Pero creo que puede ser Porque mi comida da asco Mira Yo pensé que cada uno Tiene un gusto distinto Así que porque intenté Intentar que algo supiera bien No se puede complacer a todo el mundo Estaba equivocado Ahora sé que la forma de recuperar el negocio Tráeme carne sabrosa Eso no puede fallar O sea Que se tiene que llamar así Por algo Así que tráemela Aquí está Ya la tengo en el inventario Ya la tenía Ja No hay duda Esto es carne sabrosa Muy bien Se sabe con solo olerla Ahora puedo cocinar con orgullo Como un chef hecho y derecho Toma esto Por ser mi mejor cliente Mi mejor y única cliente Un filete grueso Ay papá Un filete grueso ¿Quién sabía que Prestando atención al gusto Se podían preparar comidas más ricas? He tardado más de 20 años En llegar hasta aquí Pero la profesión de chef Es así de dura Espero que tú también seas una buena En tu profesión A mi edad Si soy buena para matar gordos Hijueputa No mames Chano a la cárcel Por matar al gordo Hijueputa Que vende mierda Vamos a ver que venden en la tienda ahora Deben vender mejor comida Aquí empezó Choco Kiki No Shoma Shoma Chicos Así empezó Vamos a comprar unas mierdas Vamos a ver Potis Vamos a ver Comidas que vendan Mira vende Mi filete grueso Esto mira Filete jugoso Que hace la boca Agua O sea cuando Cuando yo paso enfrente de ustedes Y me salgo la La tripa chicos Así miren Filete grueso Podría comprar esto Pero ya la compraré luego Mira también venden curry Venden ramen El pez barbecue Y las pistas 1, 2, 3, 4, 29 Bueno Listo chicos Ya tenemos esto completo Tenemos que conseguir el crisobelo Vamos a ver Es cierto No vi si lo vendían en la tienda No me fijen Creo que esa mierda sale en un cofre Si no mal recuerdo Y es una puta mierda Creo que salen de la recife de Somnus O Casi todos se consiguen El picho de la recife de Somnus No, no, no Esas accesorios No verdad No No vendenle crisobelo No cabrón Yo no venden esa mierda Vete a otro lado A ver No venden nada Bueno Que me falta Chicato No te espantes Nomás te voy a hacer un delicioso Necesito buscar una mandrágora Chicos No me acuerdo donde había una mandrágora Para poder farmear la mandrágora Aquí tengo apuntadas Más o menos las misiones Chicos Que tengo que hacer También tengo que hacer La del puto Si necesito la puta mandrágora Chicos No me acuerdo donde había una puta mandrágora ¿Alguien sabe donde había una puta mandrágora? Bueno No es necesario que me lo digan Porque yo ya lo voy a saber Porque voy a Voy a tener que buscar en ciertas zonas Uh Pantano de argila Vamos a ver si paso por aquí rápido En chinga A ver Joder puta No me obligas a usar la puta La El puto cañón El puto cañón te mata No quiero hacerlo El un elegido Me lo cargo Estoy envenenado Gracias Pero aún así Violo enemigos Pincho en elegir También me lo Se lo llevó la La puta madre Enruda Alguien me enruda Pues alguien bien fuerte Aquí están Yo me acuerdo que las mandragas Estaban cerca de aquí Pero no me acuerdo donde Cerca Cerca de aquí Oh Oh Raíz de mandragora Vámonos a la mierda Perro A la primera Perro Pincho y mocoso Este cago A ver que quieres Bien Salvia Raíz de mandragora Si lo has conseguido Lo sabía Y ahora te daré mejor La mejora de salud Que te prometí Te la dejaré en la tienda Incluso tener un favor Y la tendré en reserva A un super precio especial Para todos Claro No solo para ti No solo que No quiero que surjan rumores De favoritismos Escucha Mi comportamiento Ha sido un poco errático Desde el incidente Espero que no No haber dicho nada Que te haya molestado Es la verdad Le meto un puta Este wey O sea Hasta se llama Abraham Chicos Conocí a un Abraham Que le van a meterle Un puto guantazo Pero saberoso Pero uno tiene decencia Y es un caballero Y nunca hace este tipo de cosas Pero si yo fuera este wey Bueno si fuera Chanoa Como mujer Voy a decir Pum Se me fue un codazo Lo siento No pasa nada Las palabras no me molestan Me valen pene Porque eres un pendejo Bien Para arreglar las cosas Te haré una medicina especial Pero no tengo los materiales necesarios Salvia Y carne de tritón Pero tu puedes encontrarlo Si tu puedes Entonces te haré un verbaje Que cure tus terribles heridas Al instante Que te parece La madre Temos que conseguir Carne de tritón Eso si No Confío en ti Bueno Tengo que conseguir La pinche carne de tritón La voy a apuntar Carne de tritón Que se me va a olvidar Carne de tritón A ver Que más joven Que más le traigo Puto mesero Me cago en su puta madre Todos los desgraciados de aquí Soy el mesero Viene el mesero Vamos a ver que más Necesito también Necesito Ya tengo el pez Ya tengo el de este Me falta la pluma Del Altair Me falta No se que putas madres Me falta Ya casi completo chicos Todas las misiones De los putos desgraciados Esto me falta Nomás me falta La del Altair No, esa viejita Ya lo tenemos Me faltan cositas chicos No se ni siquiera Que me falta Bueno Vamos a conseguir La carne de tritón De una vez Ya que andamos por ahí Así que vamos a ir Yo creo A la resistencia de Sopnus Para intentar buscar También la La El Crisovento No, el Crisovento ¿Quién lo golpeaba chicos? Espérenme El Crisovento A ver Espérenme Estoy pensando Estoy pensando No, la carne de tritón No, la carne de tritón La soltaban Las Loreleis ¿No? Pero bien drogado Me está Activando su poder Mágico Máximo De inteligencia No, cabrón Es esa mierda Creo que no es el tritón Chicos El tritón no da un drop El que te las da Es Loreley Tenemos que buscar El Crisovento Crisovento O algo así se llama Esa es la vieja chota Me cago en el puto veneno Del juego Mira, aquí son estas viejas Las que te daban la carne Las violo chicos Me gusta violarlas Que me dé el Crisovento Aquí Me cago en la puta Madre se me alquizovento Zafiro La puta mierda Gracias Bueno, aquí no va a haber problema Para farmearlas Porque hay bastantes Esta me da Según yo Si me da la poción Esta me da carne de tritón Yo me acuerdo Que me da la carne de tritón Si no Que se mueran en la noche Todos Si me quieres en peor No Mueren todos los seguidores De en peor Por mentiroso Y vale o pene Chicos Las familias Estas se encabronan Pinche en peor Tu fuiste A la cárcel A la cárcel Para que te usen Como pinche tambor De pene Voy a ponerme ahora Si el objeto Este de Los anillos Estos de ladrón Para incrementar La posibilidad De un drop Para que sea más fácil Porque si no Voy a pasar aquí Seis horas Lo bueno Que aquí los dropeos Son más sencillos Que en el Castlevania Que estábamos jugando En el Dawn of Sorrow Que me falta Todavía conseguir El 100% De todos los objetos Pero ahí la llevamos Un heal Un gold Una moneda de oro No me sirve para nada Maldita sea Denme Denme algo Joder Bueno ya me cansé De ir hasta arriba Así que voy a matar A esta desgraciada Voy a matar a esta desgraciada Un par de veces Chicos Loreley 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 Como te quieras llamar Para mí eres la sirenita En marihuana Empezando ya en marihuana No me da el drop Maldita sea ¿Por qué no me quieres dar el drop? Es porque soy negro ¿Verdad? Porque es mi color Aquí está carne de tritón Gracias señorita Eres una buena mujer Vámonos a la mierda Ahora tenemos que conseguir El Crisobento Vamos al billete mágico A la mierda Voy a grabar Vamos a darle Aquí está Salvia carne de tritón La has encontrado increíble Te haré una poción Mega curación instantánea Y esta invita a la casa No espera Si te la regalo Correré el peligro Y resultarías gravemente herida Para poder usarla No lo hagas Significa mucho para mí Así que no Pensándolo bien No te la voy a dar La dejaré en la tienda Y la pondré carilla Para que no la compres Ja Ja puta madre Bueno esto es todo Sobre las medicinas Salvo las mías Pero eso es otra historia Pero si te imaginas Voy a ir a quemar ahí el techo Para mí Para mí el eterno apoyo moral Desde una distancia cómoda Y segura Y siempre que tomes medicinas Piensa Piensa en mí Voy a pensar En cómo te vas a morir Eso voy a pensar Todas las noches De acostarme Se muere este güey Me cago en su puta madre Gracias Bueno ¿Qué me falta? Me falta la pluma De Altair Me falta la pluma De la desgraciada De Altair No me acuerdo ¿Cómo se llama? No es que era Farmearla Estaba aquí ¿Verdad? No, o sea El paso de Tristis ¿La montaña es Timeo? O el paso de Tristis No, era La montaña de Timeo No, no era aquí Vamos a hacerlo Desde acá No Hay arañitas aquí No había arañitas Donde yo fui Donde yo fui No había arañitas Creo que era La sierra olvidada No Tampoco Paso de Tristis Era aquí Pero tenga que ser En las subidas Tiene que ser En las subidas Tiene que ser Muta madre ¿Va a hacer una chinga Conseguirlo Lo de la vieja Esta desgraciada? Me he pensado Que esas desgraciadas Que nos excita O Quieren mi nepe En su boca Bueno Como Shano No tiene pene Pues se le dificulta Un poquito más De desear mi nepe Bueno Aquí no voy a encontrar Nada Porque ya tengo El drop De esa zona Bueno Tengo mucho 123 Es bastante Bueno Voy a ir otra vez Hacia Otra vez Pero desde este punto Voy a bajar Por esta zona Hasta encontremos Al pajarito De ese volador No me acuerdo Como se llama Pinche búho Concha tu madre Asesino Shanoa Asesina Yo no sé Cómo aguantan Tantos guantazos Estos búhos Estos son Noctules A mí no me jodas A mí no me mientas Estos es Pokémon Son Pokémon Que vamos a ir a capturar Al rato ¿Dónde están Los putos desgraciados? Ah Te sientes fuerte ¿Qué pasó? Eres muy poderoso ¿Verdad? Para mí Aquí tienen que aparecer Los Altair Si no me acuerdo Si no me acuerdo Porque ya valió pene Mmm Delicious Mi pene Altair ¿Dónde jodidamente están? Mira aquí está Necesitamos su cola Digo Su pluma O sea Esto es una estupidez Chicos O sea Los Altair O Cómo quieras llamarle Estos pinches jefecitos Enemigos Lo que tú quieras Estos hijos Estos hijueputas Deberían darte El drop A la primera ¿Por qué? Porque estás farmeando Una pluma No creo que tengan Nada más Una pluma En el cuerpo Van a tener un chingo De plumas Lo bueno es que Es un drop sencillo De obtener Lo malo Lo malo es que Tengo que estar aquí Buscándolos Y que aparezcan Porque no es fácil Que aparezcan Al parecer Ahí está Vámonos Tenemos la pluma Del águila Jeje Y ya la primera Vamos a grabar otra vez Por si pasa algo Porque peor Tiene mala suerte Que se le bugue Algo O alguna estupidez Gracias Gracias milady Ahora con esta Poderosa pluma Grabaré mi nombre En el pergamino sagrado De la historia Esta tierra embrujada Me ha bendecido Con sus máculas Y tormentos Ah y compré el disco En la tienda Perros Estos putos Una vez quieren sacarme El dinero Pero se la van a pelar No voy a comprar nada Más que al wey Que vende comida Ahí porque ese puto Si le puede sacar El dinero Pero bueno Bueno chicos No va a dar falta Conseguir el crisovento Que viene siendo La última gema Pero lo voy a dejar Para el siguiente video Chicos En el siguiente video Vamos a conseguir El último gema Y vamos a ir En el casillo De Drácula A reventar cabezas Vamos a ir a violar A Drácula Vamos a hacerle El puto delicio Vamos a reventarle El culo En pocas palabras Yo creo que Ya va a terminar La serie chicos Y voy a hacer Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando es un video Sígueme en Twitter chicos Directo jueves y viernes Pues no sé Sígueme en Facebook O en Twitter En la descripción Están los links directos Chicos Sígueme en Twitter En Twitter voy a tratar De estar más tiempo En directo Porque en Facebook Batalla mucho Para contestar los mensajes privados Y en Twitter Es más fácil que yo te lea Porque no sé Se me hace más sencillo en Twitter Y si nada más Les ha hablado en peor Que tengan nuestro día Nos vemos al siguiente video Chicos Hasta pronto En peor Me faltó En peor No Hasta pronto chicos